Hola que tal amigos, como va todo, espero que la estén pasando muy pero muy bien Estoy haciendo este video para desearles un feliz año nuevo 2018 Espero que se la pasen muy bien, muy bacano, muy chido Que este próximo año 2018, ahora si Santa les traiga todos los regalos que pidieron Y todos sus deseos sean cumplidos por el papá Noé Ah no es cierto Bueno pues, si estoy haciendo este video para mandar un saludo a toda la banda que anda ahí por el Facebook Que visita este canal de Youtube Y espero ahora si, este próximo 2018, comenzar a hacer más videos Este año estuve un poco ocupado ahí con lo del documental y con algunos proyectillos Pero ahora entrando el año si voy a quedar un poco quieto para hacer más videos Y le voy a echar ganas y espero que las personas que seguían este canal y están viendo este video Pues los invito a que sigan este canal porque me voy a volver una fábrica de hacer videos para Youtube Y nada estoy aquí en el carro de mi hermana, no lo sabe Vengo rumbo a El Paso, Texas, vengo por el Puente Libre, acá por Ciudad Juárez Y vengo en el carro, como les comentaba de mi hermana Vean, corazoncito rojo y no sé, creo que es un gafete ahí de la escuela o no sé, o del trabajo Son las 5 pm, ya está a punto de oscurecer Con esto del cambio de horario, pues sabemos que el sol se mete pronto Pues también aproveché este tiempo porque para cruzar fácil voy a hacer como una hora De aquí de México, Estados Unidos, en la línea Y es terrible, es fatal Lo bueno que trae aquí la camarita para poder hacer un videoblog Y poder saludar a toda la banda y poderles mandar mis mejores deseos para este 2018 Suscríbanse al canal, que es totalmente gratis A las personas que van llegando a este canal Activen también la campanita para que puedan ver cuando subo material y cuando voy a subir Pues antes les puedes banda, que tengan un bonito día Pásenla chido, feliz año nuevo Y yo soy Alex D, les mando un fuerte abrazo No pisteen mucho, invítenme por ahí al recalentado del 1 de enero Día de no trabajar Chido banda, voy a esperar aquí un ratito para cruzar En este puente que Pues está gacho, está gacho esperar tanto tiempo No lo quería decir, pero aquí es donde se pone interesante Y a veces está un poco intenso con los autos que a veces se meten Y luego a veces los mismos que andan por aquí en las calles Se te ponen enfrente y dejan meter a otro Porque el otro les daba un varo Y ahí se pone acá medio tenso también He visto a veces hasta peleas Miren, 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 ahí se quieren meter Ahí se quieren meter Neta, no sé por qué No respetan Uno tiene aquí una hora Esperando Porque sabemos que la línea De este lado izquierdo Es la que avanza más rápido Porque allá enfrente Se divide como en tres líneas No es que uno sea envidioso No es que uno sea Este Pues sí, ahora sí que envidioso Pero pues Oye, respeta De perdida pide permiso Porque mucha gente no lo hace A mí me caga, neta Me caga que hagan eso ¡Suscríbete al canal!